hola chicas y chicos qué tal cómo están bienvenidos aquí ponen ve perla cupones aquí les traigo el especial que hice esta semana para el 9 de diciembre hasta el 15 de diciembre y pues no voy a mostrar mi compra que hice súper rápidamente y quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores muchas gracias por suscribirse y darle like a los vídeos en esta la caja roja si usted va a empezar debe de tener la aplicación de cbs en su teléfono va a llevar la tarjetita de extra care card si no tiene una solamente vaya con el cajero para que le den una es gratis y este y vamos a empezar para escanear su tarjetita y le van a salir sus si archivo cupones de la caja roja y lo va a combinar con cupones de el periódico pones que puede combinar lo agarrar de coupons.com e imprimir de coupons.com etcétera bueno vamos a empezar y también los cupones de la aplicación de cbs uno de los especiales que están disponibles yo no agarré los periódicos este fin de semana así que solamente usé los de la aplicación de cbs y algunos que teníamos ya así que solamente le va a mostrar lo que yo agarré y algunas otras cositas como el especial de sal y hansen están a gastas 15 te regresan 5 dólares en nuestro pack límite de 1 por tarjeta tenemos este reembolso para esto de 2 dólares así que si usted quiere hacer esa transacción pues ahí está la información también está la especial de beauty 360 y gastas 15 te regresa 5 dólares en nuestro pack límite de 1 por tarjeta y muchas cosas donde escoger y también la caja roja nos dio un cigarrillo cupón de la caja roja para estos productos y aquí están otros más que tú no pueden escoger el especial de l'oréal yo sé que algunos de ustedes agarraron los como se llaman los cupones por eso le quería mostrar esto pero si usted agarró esos cupones en el especiales gastas 30 te regresan 10 dólares en nuestro pack y este mire como estas que están aquí esta cremita que está aquí para limpiarse la carita y los white peace verdad están a 7 29 tenemos cupones de 2 dólares para estos estén para que lo pueda combinar con esta compra y también algunos de recibieron muchos si artis que pueden combinar con estas cupones y este especial del cuidado facial y todo eso así que pues si lo agarraron aprovechen verdad no tenemos cupones para el aire spring pero si tenemos un si así ocupando la caja roja de 2 dólares of en la compra de 6 dólares de body wash o barritas de jabón así que puede usarlo en esos o en esos que está aquí como vieron yo usé en estos que están acá en las barritas pues sí también el especial de el la cremita ni vea está compras 12 regresen 5 dólares en nuestro pack limitado no por tarjetas algunas de ustedes recibieron un si así para éste cremas o lociones los en y pueden combinarlo con eso y también tenemos cupones para esta cremita así que muy buena compra igual la compra del user en están a gastas 20 te regresan 10 dólares en nuestro pack tenemos cupones para esto y si usted tiene si así pues le va a salir súper bueno el especial de él wet and wild está gastas y este regresen 5 dólares en nuestro pack algunos de ustedes recibieron un si así para esto y algunos de ustedes también recibieron cupones para estos en un mailer o los que se envían a la casa así que usted tiene esos cupones pues aproveche también y si usted tiene un cierre de maquillaje o de wet and wild lo puede usar en aquí el especial de maybelline está combinado con otros especiales con lo menos está con el maybelline el l'oréal los cométicos de l'oréal garnier facial o sea para la cara y también para el color del cabello o para los productos del cabello así que también recibimos un cierre de garnier así que puede escoger usted qué es lo que le conviene mejor el especial de physicians formula el maquillaje está a gastas 15 te regresan 10 dólares en nuestro pack límite de uno por tarjeta si usted tiene algún cierre y ocupando la caja roja de maquillaje lo puede usar en esta tratación y pues le va a salir súper bien el especial del nivea está a gastas 2 te regresan 5 dólares en nuestro pack el límite es de uno por tarjeta y tenemos cupones de 2 dólares para esto solamente necesita un cupón y es uno por dos productos solamente le quería enseñar mire que el ejercicio calcetitas está a 99 centavos y están súper súper comodísimas y bien suavecitas ok bueno algunos de ustedes recibieron un cierre y para cuidado del bebé o white piso cosas así pues el especial está a compras uno y el otro sale 50 por ciento off cuando gastas 30 te regresan 10 dólares en nuestro pack límite de uno por tarjeta tenemos cupones de un dólar para estos en aplicación de cbs también en que pasar calm y todo eso así que usted puede usar estos cupones combinando con ese si archivo no va a salir muy muy buena la compra esto que está aquí está súper súper bueno chido porque éste hay algunas cosas que están en rebajas y ni siquiera está mostrando que están rebajas está mostrando que está de un precio y está en otro precio así que mande estos cupones de la aplicación de cbs a su teléfono mire por lo menos el de 5 de la compra de dos seres shoulders hoy el de 5 en la compra de tres cantina mantene y mire aquí dice que esto está 349 verdad es un por lo menos dicen el más mes y bueno a esa cosa dice que está 349 y este es el cantín ultimate 10 dice que está a 1 24 y en si eso es ese es el precio que está ya a 75% off el head and shoulders sensitive verdad sensitivo está a 187 y mira que está el cupón de dos dólares que le había enseñado en nivel o puede usar este otro cupón de dos dólares en cada cosa verdad y este especial de máxima está a 5 99 cuando compras uno de regresan dos dólares en estropoc yo no vi cupones para esto no sé si si hay como no recibí los cupones la verdad pues si hay pues bueno el especial de cover girl está a gastar 15 te regresan 8 dólares en estropoc pues así recibimos cupón de tres dólares en cupons.com y también en la aplicación de cbs tenemos cupones de tres dólares y yo también recibí un CRT de tres dólares off en la compra de 15 de cover girl así que use este este de la aplicación y el de cupons.com también si usted tiene el cupón bogo de este bogo es compras uno y el otro sale gratis compras dos de los tintes están a precio regular 7.99 compras dos te regresan 5 dólares en estropoc pero uno lo va a salir gratis y recuerde también que hay un sistema que cuando usted compra 7 verdad no lo tienen que comprar los 7 de un solo pero el octavo le va a salir gratis y recuerde que si usted está haciendo eso verifique cuantos lleva ya porque ya se va a acabar el año y esto no va no no entra tal cosa no no sigue para el año que viene o sea pasando el año pues ahí se quedó igual el beauty ok bueno el especial del garnillo yo creo que ustedes recibieron cupones pero yo no compras uno y el otro sale a 4 por 4% 4 extra bucks y pues es el especial que le dije del maybelline y todo eso así que bueno el colgate supuestamente este cupón es para esto pero no es porque mire ahí no dice nada de max así que no funcionó pero solamente se lo quería mostrar por ser la moca así que si ustedes enviaron esto y ese y no le agarró es por eso ok el crece está en especial compras tres productos crees y te regresan cinco dólares en estropocos se pueden usar todos estos recuerde que también tenemos algunos cuponcitos en la aplicación de cbs si usted quiere usarlos para esto también le quería mostrar eso fíjense que no escaneé esta no sé si en verdad ese es el precio o no pero cuando usted vean así que tiene etiqueta mejor vaya a la maquinita en la caja roja y escanearlo para saber si en verdad ese es el precio y también tenemos algunos especiales de los wipeys compras uno y el otro sale 50% off cuando gastas 30 te regresan 10 dólares en estropocos y este es el especial que ya lo había mostrado del johnson de citín y todo eso los pañales aquí se están compras uno el otro sale el 50% off cuando gastas 30 te regresan 10 dólares en estropocos y yo sé que ustedes saben donde imprimir los cupones huggies y también este que más y también pues tienen ciertas de pañales y todo eso y los pampers están a 2 por 20 dólares cuando gastas 30 te regresan 10 dólares en estropocos estos especiales de los clínicos ya no los habian visto pero son parte del cash card si usted quiere hacer ese especial y este el especial del lison no sé si ustedes agarraron estos cuponcitos de las máquinas blinky están a compras uno y el otro sale gratis y recuerda que en sí bien si podemos usar un cupón para el producto gratis así que muy buena compra estas botesotas grandototes están a 2.99 solamente se les quería mostrar y mire aquí está lo que les quería enseñar los pantenes están a clearance en a 1.24 por lo menos este este también 1.69 el head and shoulder está 1.87 mire tiene que decir sensitive scalp care ok y también este ultimate 10 ok 2.49 buenísima la compra aquí están todos para que miren ustedes cuáles son yo escaneé casi todos los que están ahí solamente porque quería verificar este cuáles estaban calificando para o estaban en clearance en oferta en en rebaja en rebaja sí y pues si usted me compró citó este me hiciera así también para eso y recuerde que tenemos un cupón de 5 dólares of en la compra de 3 en la aplicación de cvs así que muy buena compra aquí está el especial del irispring mi cover girl lo que es lo que agarre yo con los cupones verdad y este el de almay verdad el cupón misterioso es de 5 dólares así que pues si quiere utilizarlo y pues esta fue mi compra bueno una de mis compras y solamente le quería mostrar recuerde solamente verificar que el head and shoulder tiene que decir sensitive scalp care y este los foam panting foam son el de color y pues es todo chicas bueno espero que esto le ayude a hacer su compra recuerde que la mujer sabe edificar su casa y muchas gracias por darle like aquí le pasó otra vez todos los que están en rebaja para que usted vaya a ver a su tienda a ver si lo encuentran bueno hasta muy pronto y las veo bye y